Compay, es que yo no entiendo por qué ustedes no entran. Una vaina tan easy, compay, mira, 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 mira. Tú puedes, tú no puedes venir y hacer así. Hola, gente, ¿qué onda? ¿Cómo andan, cracks? Espero que bien. Bueno, el día de hoy les traigo la parte 4 de mods de Back 4 Blood para Left 4 Dead. Así que antes de empezar déjame tu like y suscríbete al canal ya que estamos cerca de los 800 suscriptores. Otra cosita, mi gente, al final del video estaré saludando a varias personitas así que quédate hasta el final que de seguro saldrá saludado. Bueno, los dejaré con el video. Y bueno, gente, estas son las skins para los infectados especiales. El único infectado especial que no tiene skin es la Witch, ya que la skin que le pertenece es la de la vieja, pero se bujea mucho y por eso no la metí. Pero estas skins son RNG, o sea varían dependiendo, o sea en un momento pueden salir una variante después otra y así sucesivamente y la vieja es una variante del tanque XD. Bueno, estas son las skins de los supervivientes del Lefas 2, la verdad es que están muy buenas. En este caso estas skins traen nuevos iconos de loot como podrán ver. Bueno, el Nick es reemplazado por Jim, la Rochelle por la Doc, el Ellis por Evangelio y Coach por Hoffman. Tendrán los links de cada skin en la descripción, mi gente, mientras pueden ir. Bueno, aquí podrán ver las skins del Lefas 1, en este caso Zoe es reemplazada por Jory, Bill por este viejo que no sé quién coño es XD, Francis por Karen, y Luis por este man que se me olvidó el nombre XD. Y bueno mi gente aquí les dejaré unos clics de unas partidas que jugué con un subscriptor y sus amigos, espero lo disfruten, ah, y ojito que muestro también clics de las skins del Lefas 1 XD, bueno los dejo que se deleiten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!